¿Qué es lo que se puede grabar? ¿Qué es lo que se puede grabar? El video y lo que estuvo respondiendo Chitín Venegas acerca del pollo Señores es lo mínimo que les puedo grabar yo aquí en Estados Unidos Porque honestamente es un cotorreo diferente Yo sé que quieren ver al pollo Quieren ver al matoncito Quieren ver al negro candela Al matón Ya menos vamos a ir para allá Y con todos los poderes Se los juro por Dios Estamos a la pura orden Pues como vieron ahí lo que estuvo diciendo Chitín Venegas acerca de matoncito Acerca del pollo Cada que va a Estados Unidos siempre nos está contando que él se aburre en Estados Unidos No le gusta para nada andar ahí Porque quizás extraña mucho a sus amigos, el rancho Muchos de los que siguen a Chitín Venegas pues les gusta que él se encuentre en el rancho Y pues a lo mejor por ese motivo pues él ya se quiere regresar a México Porque en Estados Unidos se le hace muy aburrido Pero veamos qué fue lo que estuvo contando Chitín Venegas En vez de que a ti te invite la Miguelona ¿Por qué le estás invitando tú? No, no, te invitan a esa porque a mí no No, no Les digo algo, la neta la fama es bonita Porque conoces mucha gente y todo Bueno, la poca fama que tengo Pero es traicionera La fama es como una piruja Un rato está contigo y mañana ya va a andar con otro Desquite las vacaciones, mijo Desquítelas Tampoco crees que le iban a patrocinar el viaje, mijo Jálate, perro Para llegar bien lejicísimo solamente como en un avión o en un rocket No, no se crean, mentira Cada quien tiene su forma de pensar Pero pues yo para mí, Dios y comercio Nada más, Dios y comercio Pues ahí está amigos Lo que estuvo contando Chitín Venegas Ustedes qué opinan al respecto Ya no ha grabado porque está en Estados Unidos con el pollo Así que pues esperen videitos Cuando regrese Chitín Venegas de sus vacaciones En Estados Unidos O quizás está haciendo algunas cosas Pues yo creo que van a regresar los videos del pollo Para los que extrañan ver videos del pollo Pues ya que regrese Chitín Venegas de Estados Unidos Lo van a estar volviendo a ver Te invito a comentar qué opinas al respecto Y nos vemos en el próximo video